Hola, 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 somos On Demand, estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Brown y Yane Guzmán, que hoy nos trae un tema interesante. Sí, útil. Útil, ahí vamos. Yo creo que no se van a tirar de los pelos diciendo, a ver, hablemos del proxy de WhatsApp, pero útil. De WhatsApp siempre está bueno hablar. Y ahora vamos a ver a lo que puede servir cuando estemos en alguna emergencia, cuando nos encontremos en alguna situación complicada, vamos a aplicar esta nueva función que aplicó WhatsApp, se llama proxy, es una opción proxy. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿de qué viene lo de WhatsApp? Bien, lo de WhatsApp viene como esta nueva modalidad en donde proxy, en términos de redes, dice actúa como intermediario entre dos puntos de conexión. Esto habla de cuando no tenemos una conexión directa, ya sea con Wi-Fi o con datos del celu, vamos a buscar un servidor que nos ayude a recibir esa señal para poder comunicarnos y poder transmitir el contenido de los mensajes entre nosotros y nuestros contactos. Más allá de la explicación técnica, esto quiere decir que si yo no tengo internet, hay una alternativa intermedia que me permitiría conectarme. Sí, mandar mensaje. Como principal, mandar mensaje. Mandar mensaje. Sí. Usar WhatsApp igual. Usar WhatsApp igual, aunque no tengamos ninguna conexión desde el celu, vamos a buscar de algún lado, obtener esa señal necesaria para que el mensaje se envíe. ¿Cómo podemos acceder? Mediante a WhatsApp, mediante un servidor proxy, según indica el propio WhatsApp. Y esto lo vamos a leer textual para no agarrarle mientras lo podemos agregar. Para empezar, WhatsApp recomienda a los usuarios que puedan buscar fuentes confiables que hayan creado un proxy en redes sociales o motores de búsqueda. Para esto, es necesario activarlo. Ajustes. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de WhatsApp. Ok. Ajustes. La ruedita. Almacenamiento y datos. Primer paso. Ahí vas a encontrar la opción proxy. Tercer paso. Establecer proxy e ingresar ahí, en este caso, la dirección en particular. Después de eso, de ingresar al direccionar, guardar directamente. Si el usuario, bueno, y ahí da las recomendaciones y ya queda establecido, si el usuario ha seguido correctamente los pasos. De hecho, hay dentro de los propios canales de WhatsApp, seguramente, has recibido en estos días las actualizaciones de las que dispone WhatsApp, la explicación de cómo conectarle. A ver, está un googleo de distancia. Muchas veces, ¿por qué traemos estos temas? Dicen, bueno, pero es algo que ya está, te lo explica WhatsApp, te mandan mensajes. Porque por ahí, en el apuro, en la rutina, en la cantidad de contenidos que tenemos todo el tiempo. De todos los estímulos. Claro, no terminamos de dimensionar que puede ser muy útil. La verdad que sí. Si tenés problemas frecuentes o de estas características, ¿lo probaste? Bueno, en alguna emergencia también pueden, la típica, enviar los mensajes al mismo contacto, denlo en las notas, digamos, de WhatsApp que suelen usar las personas. Googlearlo cuando tengas acceso a internet, así ya te quedas seguro. Y para el caso de emergencia, ya sabes que tenés anotado el código del proxy para poder intentarlo. Y sí puede ser que algunos estén, como, digamos, que no funcionen o que no tengan mucha señal. Ahí hay que poner, por ejemplo, alguno de los ajustes que se puede utilizar es el poner para descargar contenidos, ya sea videos, fotos o demás, solo cuando tenemos Wi-Fi. Así podemos enviar los mensajes sin necesidad de exceder, digamos, a esos datos que estamos consiguiendo a través del proxy. Pensaba, WhatsApp mete anualmente muchas modificaciones. Demasiadas, últimamente. Demasiadas. Hay algunas que les prestamos más atención, hay otras que menos. Pero normalmente, aquellas modificaciones que hace, que tiene que ver con administrar muy pocos recursos, a nosotros, como argentinos, nos pega. Es que sí. Es frecuente que tengamos mala conexión o que nos quedemos sin, o que estemos en lugares, salimos de acá de La Rioja, no muy lejos, y quedamos sin conexión. No, sin nada. Ah, entonces estas alternativas resultan útiles, por lo menos para tenerla en cuenta ante determinadas situaciones e ir probándolas. Desde este espacio siempre lo que hacemos es contarles la novedad, una parte de la novedad, que busquen el resto de la información, que prueben en sus dispositivos, porque probablemente haya gente a la que no le importe, no le interese o no lo necesite. O no le aparezca, porque también es cierto proceso para hacerlo, son cuatro pasos también, no es mucho. Pero nosotros, si no salen en la página principal de WhatsApp, ni nos enteramos, como pasó con el simbolito ese de inteligencia artificial, que todos se dieron cuenta porque estaba en la página principal. Porque empezaron a renegar. En otro capítulo hablamos de esto, porque WhatsApp meten modificaciones, meten modificaciones, meten modificaciones, y nos tenemos que ir acostumbrando. Es verdad. Vemos cuáles nos sirven, vemos cuáles no, vemos cuáles tomamos y cuáles dejamos. Y que nos cuenten las personas su experiencia, si es que aplican alguna de estas utilidades o recomendaciones que les damos. Y si alguien utiliza Proxy, nos cuenta después cómo les fue en esta emergencia, si les resultó, si no les resultó. Si encontró alguno cerca y confiable, también que los recomiende, se agradece, seguro que toda la comunidad lo va a agradecer. Y bueno, también intentar ayudar ante las emergencias, vamos a estar para eso. Somos on demand, estamos on demand, somos servicio, estamos pendientes de las actualizaciones para venir y compartírtelas. Estamos en las redes sociales del Multimedio Unlar. Es verdad, nos pueden encontrar a través de las redes sociales, ya sea Instagram, YouTube o Facebook, y mandarnos su recomendación de algún tema que quieran que tratemos acá en el programa. O también comunicarse por el WhatsApp del Multimedio Unlar, que es 384-2583-01. Será hasta la próxima semana, estaremos con un nuevo tema relacionado con la tecnología, con las redes, con los consumos, o con lo que a vos te interese y nos pidas a las redes del Multimedio. ¡Nos vemos! Adiós.